Con el teléfono triste, no sé si estás donde fuiste No te he encontrado y no sé dónde podrías estar Mentiras, decías que tú me querías, que tú eres el amor de tu vida Que nunca me ibas a engañar Mentiras, tu amor es solo una mentira, tan falsa como luna de tía Ay, 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 qué dolor Me engañaste, te burlaste, tienes malo el corazón Lástima que seas tan bella, siempre abrocas el corazón Me engañaste, te burlaste, tienes malo el corazón Lástima que seas tan bella, siempre abrocas el corazón Mentiras, decías que tú me querías Que tú eres el amor de tu vida, que nunca me ibas a engañar Mentiras, tu amor es solo una mentira, tan falsa como luna de tía Ay, 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 qué dolor Me engañaste, te burlaste, tienes malo el corazón Lástima que seas tan bella, siempre abrocas el corazón Me engañaste, te burlaste, tienes malo el corazón Lástima que seas tan bella, siempre abrocas el corazón Me engañaste, te burlaste, siempre abrocas el corazón Me engañaste, te burlaste, tienes malo el corazón Lástima que seas tan bella, siempre abrocas el corazón Música 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 Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Música 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 Música